Bien, después de mandar estos besos, se terminó la paz, se terminó... Se destapó la olla, sería, porque nosotros creímos que la reconciliación entre Laura y Tefandini era verdad. Sí, nosotros lo creímos de verdad, ¿eh? Nosotros lo tenemos documentado, así arrancaba de la falsa reconciliación. ¿Quién va a creer eso? A ver, vamos a verlo, vamos a analizar. A ver. ¿Qué encuentro, este? ¿O no? Me encantó que ya han podido presentar... Esto es realidad. Esta es la verdad, esta es la verdad de todo. Para mí, hoy creo que fue el programa más lindo de Joe Maris, eso, el amor une, el amor, la solidaridad, las necesidades del otro, no hay barreras para eso. Y creo que hoy todos nos sentimos unidos y es eso. Muy lindo, y es eso, y yo decía, y se los notaba a ellos desde siempre, y se los dije la otra vez, porque uno los ve tan comprometidos. Más allá de poder hablar de algo tan importante, que no pasa en otro planeta, pasa mil kilómetros acá. Ellos se iluminaron y trajeron, pero aparte de una manera bella, hermoso lo que hicieron. Y esto nos tocó a todos, nos barrió a todos, nos pasó por arriba. El show a veces muestra otra cara, que es la confrontación, que es la pelea, que es la disputa, que son los dichos. Sin embargo, este abrazo de recién, nada, muestra otra cara, otra unión, otro mensaje, ¿no? Y bueno, es la vida también, ¿no? Es así, y yo creo que esto fue también real, algo muy energético para todos. Desde el primer ensayo, los chicos, los bailarines, cada uno que se sumaba a participar, estaba comprometido con el sueño. Y creo que hoy pasó eso también, como que no hay barreras, no hay, si uno se llevaba mal, se contestó, lo que ya está, no, creo que no sé, estamos como, hay cosas más importantes. O sea, la realidad de ellos es más importante. Quizás después, el sueño tuyo funcionó quizás para que ustedes dos se conozcan de otra manera, se busquen de otra manera, se unan de una forma distinta. Hay otras realidades y creo que es superficial todo lo demás. O sea, cuando empezás a ver... Es como un güerbo, lo demás, tal cual, tal cual. Hay cosas más importantes. Otro abrazo entonces, que es lo mejor de hoy. Es que es el, los protagonistas son ellos, lo que hicieron hoy y el mensaje que era. Me parece más allá de esta pavada. Son ellos, lo que trajeron, lo que hicieron, sin dudas. Y bueno, y el sueño, creo yo. Muy bien. Bueno, no duró. No duró poco. No sé si le pondría todo mentira, porque la emoción de ese momento la llevó al abrazo. Pero acá Flavio fue el primero que dijo, por brujo, dijo, esto no es real. Vieron y... Dos falsas. Ahí también hay una relación porque Nico Villalba, que es el bailarín de Soles Fandinho, está en Sugar con Laurita. Entonces también, digo, ahí hay una relación entre ellos. Sí, pero habieron enfrentado, ojo, porque se acuerdan del enfrentamiento que tuvieron, que Nico le contestó muy mal. Le dijo, tomaste una clase, Laurita, nada más. De hecho, cuando Nico Villalba se le preguntó por Laurita, él dijo que no tenía mucho vínculo en la compañía. Ahora están ellos. Nico Villalba es bravo, ¿eh? Ahora ojo porque puedo contar todo. Es bravo, no le gusta algo. A mí me dejó colgado de una temporada. No seas malo. No seas malo. No seas malo. No seas malo. Flavio son el vierde de los marines. ¿Sabes lo que pasa? ¿Vos sabés que pasa eso? Yo hago un contrato. No hables mal de ellos, pobre, que tienen que seguir trabajando. Ay, pobre nada, mi amor, porque yo también soy bailarín. Cuando un bailarín... Ahora sos empresario, no tengo lugar. No, no, mi amor, pero lo lamento que lleguen a esfuerzo como yo. Yo jamás dejé colgado una temporada a nadie. Jamás. Yo soy muy profesional, Nico Villalba. Jamás. De gran bailarín. Voy a quebrar una lanza. Yo lo conozco a Flavio, que arrancó de menos uno, no de cero. O sea, y la peleó, iba con el bolsito, hacia la audición, hacia el transformismo a la noche. A mí Nito me contrataba sin contrato, sin contrato, y me llamaban otras compañías. Me pagaban más y siempre que le había dado la palabra seguía con él. Pero después le robaste los bailarines a Mora Godó. ¡Gracias! Gracias.